Vine a recibir mi jubilación, de la cual estoy súper feliz, por el trato, porque todo me salió bien. Trabajé toda la vida en la peluquería. Era colorista y hacía todo. Cortaba, peinaba, trabajé hasta el año pasado. Bueno, yo la espero con mucha expectativa. Tengo mis hijos viviendo en España y ellos fueron la idea de darme de que me jubile, porque entonces el pasaje me iba a salir más barato. Entonces ahí es donde dije, bueno, tienen razón, tengo que jubilarme para poder ir a visitar. Yo con mis nietos estoy bastante tiempo. Yo soy de las que cuido los nietos y los hijos de los demás porque me gusta ese tema. Después voy una vez por semana a la cava a cortarle el pelo a los chicos. O sea, hago un montón de cosas así, porque no me gusta estar quieta, ¿no?